Hay dos principios claros que son innegociables para el Partido Socialista. ¿No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción? Déjenme que les hable de las únicas dos palabras que no principios que no son negociables para Pedro Sánchez. Pedro y Sánchez. El Partido Socialista es capaz de negociar, regalando, entregando España con lo que haga falta. Es capaz de regalar la Constitución, por supuesto, lo está haciendo ya. Es capaz de regalar el orden público, la seguridad jurídica. Es capaz de regalar los derechos y libertades. Es capaz de regalar la base de la democracia. Que es que cualquier persona, dentro del respeto a la Constitución y a las leyes, pueda pensar, expresarse y actuar como le dé la puñetera gana. Lo está haciendo ya. Todo lo que está haciendo, lo está haciendo para pagar a sus socios. ¿Que no va a avanzar por el camino a la corrupción? Perdón, pero si acaba de indultar a los golpistas. Si está eliminando el delito de sedición, ¿cómo que no? Si está buscando a ver cómo indulta y lo acabará haciendo. A Chávez y Griñán, las dos personas que han protagonizado el escándalo, el caso, juzgado ya con sentencia firme, el más grave de corrupción de toda la historia de la democracia española, 679 millones de euros robados. Que María Jesús Montero, ministra actual de Hacienda, tuvo como consejera de ese mismo departamento en la Junta de Andalucía, tuvo que haber reclamado el dinero y no lo reclamó porque no le dio la maldita gana. Y nos hemos quedado sin ese dinero porque el Partido Socialista no quiso pedirlo. Imagínense ustedes por qué no quiso pedirlo. Imagínense ustedes en qué bolsillo se ha acabado para no querer pedirlo. Es capaz de negociar Pedro Sánchez con lo que haga falta. No estamos en una situación normal, quiero remarcárselo. España no atraviesa un momento normal. Nosotros muchísimas veces hemos discutido derecha e izquierda sobre cuestiones tributarias, financieras, de déficit, de determinados derechos un poco más para aquí, un poco más para allá, cómo se materializan, si sanidad pública, si sanidad privada, si colegios concertados. Esta discusión que tenemos en estos momentos, el clima que se ha generado por culpa de Pedro Sánchez y por culpa de su padre político, José Luis Rodríguez Zapatero, no es una situación normal. No es una situación que un país occidental, democrático, instalado, implantado en la Unión Europea, tuviese que atravesar. No es una situación normal. Está habiendo comparativas con Pedro Castillo. Por supuesto que es comparable con Pedro Castillo. Lo que está fraguando en estos momentos, Pedro Sánchez, porque sabíamos perfectamente lo que es Bildu. Sabíamos perfectamente, toda la gente que hemos seguido la historia, la esencia y la actualidad de ETA, sabemos perfectamente lo que es Bildu. Sabemos quién es Otegi. Otegi fue una persona que fue condenado en grado de dirigente de una banda terrorista, de una banda asesina. Sabemos perfectamente lo que es Esquerra. Sabemos a qué se dedica. Su cúpula entera fue condenada por golpismo. Y ahora se elimina el delito de sedición. Pero de los dos sabíamos lo que eran. Sabíamos cómo comenzaron aquellas negociaciones. Josu Ternera con el presidente del Partido Socialista en el País Vasco, Jesús Eguiguren. Y cómo después, esa misma gente, los etarras, después de haber negociado y pactado todo con los socialistas, se fueron a negociar a Perpiñán con Caros Rovira, Esquerra. ¿Para qué? Para tener el triángulo que ahora observamos. Partido Socialista, Bildu, Esquerra. Lo sabíamos perfectamente. Sabemos lo que es Bildu y lo que es Esquerra. Pero sabemos también lo que es el Partido Socialista. El Partido Socialista es uno de los dos principales partidos de gobernabilidad en España históricos. Y ha roto la lealtad a la Constitución. Por eso España no atraviesa una situación normal. Por eso estamos en emergencia nacional. Por supuesto. Por eso Pedro Sánchez se atrevió a cerrar, a clausurar un congreso alegando el tema del COVID. Y tuvo que venir el Tribunal Constitucional a decirle usted es un bestia, no puede hacer eso, no puede cerrar la sede de la representación de la soberanía nacional, no puede hacerlo, pero lo hace. Por eso ataca la cúpula de la Guardia Civil, por eso la va quitando a golpes de Cataluña, del País Vasco. Y ahora la echa a patadas de Navarra porque no quiere a las instituciones, no quiere todo aquello que representa la Constitución Española. Porque está regalando un proceso de destrucción constitucional a Esquerra y Bildu. Eso es el Partido Socialista, eso es Pedro Sánchez, el garante de la demolición constitucional. Por lo tanto, claro que es comparable al golpe de Pedro Castillo. Pedro Castillo se va directamente a por el Legislativo. ¿Por qué? Porque le controla. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Y para el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es el que le controla. Porque en España el Legislativo y el Ejecutivo tienen al mismo partido mandando. Por eso, si anula al Judicial, si anula al Consejo General del Poder Judicial y además asalta al Tribunal Constitucional, tiene el control pleno. Se acaba la separación de poderes. Eso es lo que está fraguando Pedro Sánchez. ¿Con la ayuda de quién? De Esquerra y de Bildu. De Bildu y de Esquerra. ¿Por qué? Porque de esa manera, en una demolición constitucional, ellos podrían plantear al menos lo que llaman ellos un Estado plurinacional. Se lo digo así de clarito porque así de clarito es el tema. Por eso están soltando a los etarras, 32 etarras escarcelados en la calle. Por eso están dejando impunes a todos los golpistas para volver a dar un golpe. Eso sí, ya han parado directamente por un Tribunal Constitucional amañado y amaestrado. Eso es lo que están fabricando. La demolición de todo lo que hemos vivido en los últimos años, en las últimas décadas, desde la transición, desde el proceso constituyente, desde nuestra Constitución, todo lo que hemos crecido, todos unidos, lo que hemos luchado por tener un país que sea una locomotora económica, lo que hemos luchado por tener un país en paz, todo eso se lo están cargando. Por eso, yo les digo, hemos tenido ya en Navarra una concentración. La tuvimos en Madrid hace poco, va a haber más. Yo les pido, y se lo pido de verdad de corazón, acudan a todo lo que puedan. España no atraviesa una situación normal. Uno de los dos principales partidos que tiene la obligación de ser leal a la Constitución, leal a la monarquía parlamentaria, leal al rey, al jefe del Estado, leal a las instituciones ha decidido que no lo es, con un solo objetivo, quedarse gobernando en la Moncloa, a cambio de regalar todo lo que yo acabo de citar. Y eso rompe el eje de gobernabilidad clásico y constitucional en una democracia. Eso ha ocurrido. El responsable es el Partido Socialista, el culpable es Pedro Sánchez.